Buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Quería mostrarles este especial de los lentes de sol Foster Grant, que esta semana que empieza hoy en Rite Aid, las farmacias de Rite Aid van a estar a compra uno y el otro gratis. Y bueno, entré a mi cuenta de RiteAid.com y puedo ver que ellos tienen, aquí están, estoy mostrándoles mis cupones que he bajado a mi tarjeta de Rite Aid y ellos justamente tienen un cupón de 5 dólares en dos. Así que yo les sugiero que vayan a RiteAid.com y que bajen ese cupón que está aquí. Miren, lo único que tienen que hacer es cliquear ahí al lado para que usted pueda bajar ese cupón en su tarjeta de Rite Aid y usted pueda ir a la tienda mañana o hoy y comprar dos de estos lentes porque salen, compra uno y el otro gratis. Y entonces el que usted va a estar pagando se le va a quitar 5 dólares. Mayormente ellos tienen un precio como de 17 dólares, ok. So, me imagino que va a pagar 12 dólares más el TAS, serían 6 dólares por cada uno. Y si tiene 20% off, puede ser que tal vez paguen menos y serían buenos porque yo tuve la oportunidad de ver esos lentes los otros días, los lentes de sol y son muy lindos. Mañana voy a ir a comprar dos y bueno, vayan a RiteAid.com y bajen este cupón que está aquí. Bájenlo a su tarjeta, miren, Foster Grant, 5 dólares en dos. Ellos le están dando 5 dólares y se va a expirar en julio 4. Que pasen muy buenas tardes, espero que esta información le haya sido de bien.